Este martes inicia el pulso por definir el porcentaje que se va a tener para el ajuste salarial del primer semestre del 2013 para el sector privado. Los primeros en llevar su propuesta al Consejo Nacional de Salarios son los sindicalistas, los cuales analizan la posibilidad de pedir un aumento del 4,06%, basándose en una inflación semestral del 2,66%. Nosotros estamos proponiendo un 4,6%, creemos que es el ajuste que recupera un poco la pérdida acumulada de la inflación. Los miembros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados no solo llevan esa proposición, debido a que los recientes aumentos en los servicios y canasta básica hacen que los trabajadores no se sientan ninguna diferencia con los aumentos, por lo que piensan crear un método en el cual conforme aumenten los servicios, el salario suba. Sí, obviamente, como decía anteriormente, es injusto, o sea, definitivamente no compensa el alto costo de la vida. Como usted bien lo dice, todos los días trepa la canasta básica, todos los días trepa la gasolina, todos los días trepa los servicios públicos y el salario normalmente siempre se mantiene estancado. Estos ajustes apenas lo que hacen es hacer un pequeño ajuste, pero en realidad no compensa con el salario. Conforme se ajusta la canasta básica, conforme se eleva la canasta básica, así deberían de ser los ajustes automáticos. También tendrá que hacer una propuesta los patronos y el gobierno. Luego de eso se definirá el porcentaje final. ¡Suscríbete al canal!